Hablando de gente que tiene los cojones bien gordos, sinceramente, os he traído esta Elon Musk demanda a OpenAI y a Sam Altman, que era el director de esta empresa Porque, dice él, ya no buscan el bien de la humanidad No como él, que por si no os habéis dado cuenta, lo que busca con Twitter es el bien de la humanidad todo el rato Dicen que el magnate argumenta que la organización en la que se gestó ChatGPT Que él ayudó a crear, ha abandonado su propósito original de desarrollar inteligencia artificial Sin ánimo de lucro al asociarse con Microsoft Le dijo la sartén al cazo, para que veáis, lo cuenta en el país, lo cuenta MG Pascual La guerra entre Elon Musk y Sam Altman sube de punto de intensidad El dueño de Tesla interpuso ayer por la noche una demanda contra OpenAI La empresa responsable de ChatGPT contra su consejero delegado, Sam Altman Y contra otros altos cargos de la organización, como Craig Brockman, presidente de OpenAI Por haber abandonado la misión original, dicen de la compañía que él cofundó Contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial de forma desinteresada Sin ánimo de lucro Musk cree que eso es totalmente imposible a tenor del acuerdo de OpenAI con Microsoft La mayor empresa del mundo por capitalización bursátil Que ha invertido 13.000 millones de dólares en su socia De hecho, se notaba mucho la aportación de Elon Musk aquí Porque ya sabemos que la inteligencia artificial, como la vayas dejando, se vuelve nazi Por lo que sea, entonces claro, aquí se nota mucho la mano que ha tenido Elon Musk Dicen también en la noticia de esta guerra entre ricos Que los abogados de Musk sostienen que desde el momento en que Microsoft se asoció con OpenAI Está a cambio de objetivo y se centró en ganar dinero Lo que choca con su contrato fundacional OpenAI se ha transformado en una filial del facto de código cerrado De la mayor empresa tecnológica del mundo Microsoft, se lee en la demanda interpuesta en San Francisco Bajo su nuevo consejo de administración, dicen No solo está desarrollando, sino también perfeccionando una agui y a general La que pueda igualar o superar las capacidades humanas Para maximizar los beneficios de Microsoft En lugar de hacerlo en beneficio de la humanidad Dicen que el equipo jurídico de Musk argumenta también a modo de ejemplo Que la compañía mantuvo en secreto absoluto el diseño y desarrollo de GPT-4 El modelo más avanzado lanzado hasta la fecha Y añade una cita del consejero delegado de Microsoft Que es de noviembre del año pasado en el que dice No importaría si OpenAI desapareciera mañana Tenemos sus capacidades, su gente, su computación y sus datos Lo tenemos todo Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI Entonces que no se preocupe porque si él estuvo ahí seguro que se hunde en dos años Que nació, dicen, en 2015 como una organización sin ánimo de lucro Que persiguía contribuir al desarrollo científico El dueño de Tesla, SpaceX, OX Todas, por supuesto, sin ánimo de lucro y que solo buscan el bien de la humanidad Aportó 50 millones de dólares de su fortuna personal Para que echara a andar, para que echara a andar 50 millones Escucha, si con 50 millones de euros Si con 50 millones de euros o de dólares, me da igual No han montado todavía un robot que haga lo mismo que yo Pues vaya puta mierda Yo seguramente gestionaría muchísimo mejor 50 millones de euros, ya te lo digo Decís, Elon ya pensando Joder, que me quita el curro a mí también una inteligencia artificial, correcto Y no le pago con criptomonedas esto, con lo buenas que son las criptomonedas Joder, es que también tiene poquísima visión empresarial, pobre Elon, eh Marina, 50 millones, claro, son calderilla la semana Pues digo, para echar a andar, eh 50 millones para echar a andar No, es que con 50 millones yo no echo a andar Con 50 millones yo me quedo en mi puta casa Y tengo para vivir durante 10 generaciones O sea, con 50 millones no es echar a andar Con 50 millones tendrías que inventar algo Tengo que ayudar a andar a la gente que no sabe andar Como poco, como poco Spanish Revolution Tengo que aprender a menor Calderilla la pucha Númpioarios Chau, mejor Chile Que Creo